TEPA TV Canal 2 CREO QUE VOY A VENIR TAMBÉN MUY PRONTO, ESTOY MUY CONMOVIDO DE ESTO QUE SE HA PREPARADO, SABEMOS QUE VAMOS A TOCAR JAS LATINO Y HAY MUCHÍSIMA GENTE, ESTOY MUY CONTENTO, CREO COMO EN TODOS LOS LUGARES QUE PARA EL JAS ES UNA RESPONSABILIDAD Y ESTE TIPO DE MÚSICA MERECE QUE CADA DÍA LE ESTEMOS RASCANDO, HAY QUE REALMENTE FOMENTAR MUCHO MÁS, PORQUE ES MUY GRATIFICANTE VIVIR DE LO QUE A UNO LE GUSTA, Y LA MÚSICA ES SAGRADA, SOBRE TODO LA DEL JAS PARA MI. LA VISITA A TEPATITLÁN TIENE OTRO MOTIVO, SUPIMOS QUE ESTAS GRABANDO POR AHI CON FREDDI UN MATERIAL. SI, TIENEN EXCELENTES MÚSICOS, YO, BUENO, TENGO LA DICHA DE SER AMIGO PERSONAL DE FREDDI Y, BUENO, DESDE QUE EMPEZAMOS A HACER TRABAJOS JUNTOS, SURGIÓ LA IDEA DE HACER UN DISCO Y YA EL DÍA DE HOY TERMINÉ LA MITAD DEL DISCO, QUE ES LO QUE ME CORREPONDE, ESTOY MUY CONTENTO, SON TEMAS PERSONALES, SON TEMAS ORIGINALES Y CREO QUE VA A SER UN EXCELENTE MATERIAL. POR ESO TE DECÍA, ME GUSTARÍA QUE REGRESÁRAMOS A HACER UNA PRESENTACIÓN ESPECIAL DE ESTE MATERIAL, YA LO DEJO EN MANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE LE INTERESEN, ¿NO? ACTUALMENTE ESTÁS EN OTRO GRUPO, VAS A HACER UNA GIRA, ME DECÍAS, EL GRUPO, ¿CÓMO SE LLAMA? SI, BUENO, YO REALMENTE TOCO CON MI TRÍO DE JAS Y UN QUINTETO DE JAS, PERO AHORA ENTRÉ EN UNA BANDA QUE SE LLAMA AFROCUBAN OLE ESTAR, EXCELENTE BANDA CUBANA DE LAS DE LAS GRUPACIONES MÁS IMPORTANTES QUE HE CONOCIDO Y ESTAMOS AORITA EN UN PROCESO DE JIRAS, ACABAMOS DE REGRESAR DEL FESTIVAL DE MONTREAL DE JAS AHORA TENEMOS UNA JIRAS, VAMOS A POR JAPÓN, MALASIA, SINGAPUR ES UNA JIRAS BASTANTE LARGA DE MESI TANTO Y ES INTERESANTE PORQUE REGRESANDO DE LA JIRAS TENEMOS LA JIRAS DE PAQUITO DE RIVERA EN DIFERENTES CONCIERTOS EN MÉXICO, VAMOS A ESTAR EN EL FESTIVAL CERVANTINO Y TODO ESO HASTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TERMINO MI JIRAS EN INGLATERRA QUE VOY A TOCAR POR ALLÁ, ESA ES LA PARA ESTE AÑO, MUY CONTENO UN MENSAJE O ALGUNA REFLEXIÓN PARA LOS TEPATITLENSES DE PARTE TUYA SI YO, HOY QUE YO TUVE LA POSIBILIDAD DE COMPARTIR CON ALGUNOS CHAVOS MÚSICOS DE ACÁ Y VEO QUE TODOS TIENEN MUY BUEN NIVEL YO QUISIERA QUE HICIERAMOS ENCAPIE QUE LA MÚSICA ES LA SOLUCIÓN DE TODOS NUESTROS PROBLEMAS Y QUE LA MÚSICA ES UNA RESPONSABILIDAD QUE HAY QUE ECHARLE TODAS LAS GANAS DEL MUNDO Y BUENO, QUE ES UNA DICHA QUE TENGAMOS EL DON DE A TRAVÉS DE LA MÚSICA PROYECTAR TODO LO QUE NOSOTROS PENSAMOS YO PIENSO QUE LA MÚSICA ES ESAS COSAS QUE SI LA VAS A HACER HAY QUE HACERLA BIEN O LO MEJOR QUE UNO PUEDA, ENTONCES, PUES ESO ES LO Y QUE BUENO, QUE TODOS APOYEMOS LOS FOROS CULTURALES TANTO DE JAS COMO DE CUALQUIER TIPO DE MÚSICA PORQUE LA VERDAD, MIRA QUE AMBIENTE TAN LINDO, COMO NOS SALIMOS DEL CONTEXTO A TRAVÉS DE LA MÚSICA YO PIENSO QUE DEBEMOS APOYAR TODOS ESTOS EVENTOS CULTURALES PUES ES UN PLACER AL MENOS PARA TU SERVIDOR Y YO CREO QUE MUCHOS TEPATICLENSES EL SABER QUE ESTAS AQUI QUE VAMOS A PODER DISFRUTAR DE UNA VELADA SIN DUDA ALGUNA DE UNA CALIDAD MUSICAL ASOMBROSA ASI QUE PUES LA INVITACIÓN ES PARA NUESTROS TELEVIDENTES QUE NOS ACOMPAÑEN PORQUE VAMOS A ESTAR CERCAS POR AHI DE LOS TECLADOS PARA OBSERVARTE Y AGRADECERTE DE ANTEMANO NO, GRACIAS A TODOS UTEDES Y BUENO Y QUE VIVA LA MÚSICA LA MÚSICA 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 Gracias por ver el video 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 ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Chemillo! ¿Tambes una fotillo, eh? Por favor. ¿Ya tengo mi foto? Sí, bien, gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por apoyar. Sí, a ver, mira, yo deseo de tener algo de canzones. Y de otra cosa para todos. Tengo una banda de muchas grabas. Oiga, voy a hacer todos los proyectos que tengo a ver cuando se puede armar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está bienvenido! ¡Qué herida! ¿Estás soñando? No, no. ¡Estoy soñando! Estoy muy feliz de apoyar el proyecto de Freddy. Y bueno, a ver qué magia, qué magia podemos inventar en los próximos meses. Creo que sin duda, hay que ir una magia para avanzar a la ciudad. Y como es todo, es muy difícil llevarla a cabo, pero yo creo que deberíamos aportar todo lo que va a hacer. Mira, estoy feliz por muchas cosas. Porque aparte de grabar la mitad del disco de Freddy Mora, es un experiente, un talento y impresionante. Pero se amó a hacer esto, y en muy poco tiempo, pues, todavía es emocionadísimo. Freddy, pues un evento especial que se llevó a cabo el día de hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Bueno, pues estoy muy contento de que haya venido Gabriel aquí a Tepatizdán. Y mi opinión es que la gente de aquí, desde Tepatizdán, sí le gusta mucha gente y que respondieron al evento. Y bueno, no sé, ¿qué te pareció a ti? ¿Tienes alguna otra fecha programada para llevar a cabo otro evento como este? Está una, pero está pendiente para unos dos meses más, en el caso de la cultura, un mes y medio. Y puede ser posible de que las canciones que estamos grabando, porque estamos grabando un disco con Gabriel, se toquen en ese concierto. Nos comentaba, ahorita que lo mencionas, Gabriel, de que están grabando un disco que es tuyo. Y mencionaba él que sería interesante asistir a Tepatizdán y tener un evento especial para esa presentación. ¿Pudiera ser que en dos meses tuviéramos la oportunidad de escuchar ese material? Sí, creo que en unos dos meses, dos meses y medio, ya vamos a tener el disco. Y pues espero que salga muy bien y está invitado otro amigo que es también pianista de Alejandro Fernández. Se llama Jorge Estrada y otro que se llama Gary Flores. Los dos tocan con Alejandro, es el percusionista Gary Flores. Y Alejandro es el bajista, el mismo que está tocando en este evento. Y estoy muy contento con la gente, a ver a quién más puede invitar para que hagan parte de este proyecto. Pues alguna reflexión o invitación que tengas para el público televidente, Freddy. Pues yo los invito a que escuchen un poco de jazz, ya no es el mismo jazz de antes, ya no es el mismo jazz de viejitos, como decimos. O para dormirse, entonces ya hay muchas fusiones con jazz latino, hasta con metal, con rock, que es metal, con punk, con salsa, con muchas cosas nuevas. Y pueden escuchar un poco del jazz y yo pienso que sí les debe de gustar a las personas mucho. Pues agradecerte mucho Freddy por este evento que llevaron a cabo y estaremos al pendiente del próximo para poder llevárselo a los televidentes. No, pues muchas gracias a ti Beto y a todos los que ven el canal y espero que puedan asistir al otro concierto si se lleva a cabo. Gracias Freddy. Gracias Beto. Alejandro, pues un evento especial, gracias por permitirnos platicar contigo. Tu opinión sobre el evento. Híjole, pues qué te puedo decir, este señor pianista es un músico impresionante, es un honor para mí tocar. Fue algo muy rápido, pero ahora sí que gracias a Dios salió todo muy bien. El bajo, un instrumento que, pues yo creo que gente que no conoce todavía a profundidad la música, sin embargo es especial en este tipo de género musical, el jazz, porque lo tocan quienes conocen de este instrumento. ¿Por qué escogiste tú el bajo? Me gusta mucho lo que son los instrumentos base, lo que es como batería o bajo. Yo tengo 15 años tocando y la primera vez que vi un bajo de tocar dije impresionante, me gustó muchísimo la solidez, el punch. Y en esto se disfruta muchísimo, porque como somos tres, se debe de cubrir muchísimo, ahora sí que muchísimas cosas, tanto Chucky como yo, bueno el baterista, de como somos base y está le dando una base muy sólida a todo lo que está haciendo Gabriel. Eso es, híjole. ¿Actualmente estás participando con otro grupo o en otra actividad? Sí, tengo proyectos yo de solista, tengo un proyecto de metal progresivo, me gusta mucho lo que es la música progresiva e instrumental y experimental. Me encanta, es lo que más me gusta y es lo que estoy haciendo yo en Guadalajara, hoy te estoy grabando un disco y eso es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Tienen alguna otra fecha programada para hacer otro tipo de evento? Por lo pronto ahorita no, porque Gabriel se tiene que ir a Estados Unidos, creo que va a ir a hacer una gira por el mundo, no sé qué cosa va a ser, pero esperamos el próximo año estar aquí, si Dios quiere. ¿Algún mensaje o reflexión para el público televidente de Tepatitlán? Es un público increíble, increíble. Yo he venido a tocar aquí desde hace cuatro años, mínimo unas dos veces al año. Y es un público increíble, o sea, muy abierto y es lo que me encanta de venir a tocar aquí. Pues Alejandro, una felicitación primero por tu interpretación, participación y estaremos al pendiente de las próximas actividades que lleven a cabo aquí. Muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de Tepatitlán. Tepatitlán, participación y un saludo a toda la gente de Tepatitlán. Tepatitlán, participación y un saludo a toda la gente de Tepatitlán. Tepatitlán, participación y un saludo a toda la gente de Tepatitlán. ¡Aplausos! Tepatitlán, participación y un saludo a toda la gente de Tepatitlán. Tepatitlán, participación y un saludo a toda la gente de Tepatitlán. Tepatitlán, participación y un saludo a toda la gente de Tepatitlán.